¿Qué noticias me traes, jovencito? Pues algo curioso. ¡Es un oso polar! ¡Qué miedo! Pero no te preocupes, aquí no hay osos polares. ¡Gallinas con smoking! ¡Hola! ¡Ah, que me has pegado una hostia! ¿Y eso es contagioso, carnal? Hemos sido extraídos de nuestro entorno y privados de nuestra libertad. La clave del éxito de un circo son sus animales. Todo depende de ellos. ¿Te sabes el camino al Polo Sur? Tú y yo siempre hemos encontrado el camino. Tenemos que hacernos de un barco. ¿Y esto cómo se maneja o qué? Queremos llegar al Polo Sur. ¿El Polo Sur? Sí. ¿El Polo Sur Sur? Sí, sí. ¿Sur, sur, sur, sur? Vamos a llevar a Polito con su mamá. ¡Vale, tío! ¿Por ahí? ¿No hay otro camino? Se ve peligroso, ¿no? ¡Vale, carnal! ¡Vale, carnal! ¡Vale, carnal! ¡Vale, carnal! ¿Y cómo rompemos el hielo? Pues con un chiste, una anécdota, un besito, no sé. ¡Vale, carnal! ¡Vale, carnal! ¡Vale, carnal! Gracias.